El Santiago del Etero Espérame, quiero llegar aquí Lo siento, nos dicen tus sentimientos Hablemos una vez más y tratemos de arruinar Todo no es casualidad, yo a ti te quiero Pero no fingas que sigues enojada Muere por besarme, muere por tocarme Y no poner rechazo a mis besos Y sentir tus besos Es como sentirte, soporto hasta el fuego Y entiendes Y sentir tus besos Y sentir tus besos Y sentir tus celos Es como sentirte, soporto hasta el fuego Y entiendes Y sentir tus besos Y sentir tus besos Te voy a ser un dolor sin tu querer Sin tu querer Sin tu querer Y sentir tus besos Gracias.